Amanece y no te giras así como siempre No te apetece salir a jugar como los demás Tú siempre fuiste más particular Ya no eres ese reflejo de luz Voy a perderte y no saber si eras tú O si tienes un nuevo disfraz Qué tontería si aún no es carnaval Si confías en mí Por una vez mira hacia arriba Asómate, deja la luz entrar en ti Te echan de menos en el jardín Ponte de pie, secude el invierno Y aléjate de sombras difíciles de escapar Dime girasol Cuánto vas a tardar Hasta bailar bajo el sol Ahora tienes algo menos de brillo Y vienes buscando tu amarillo Se fue sin saber por qué Turno ahora para tu pincel Coge el lienzo Transforma todo el color Transforma todo el color No puedes escapar de los ojos Y me girasol Y me girasol Cuánto vas a tardar Hasta bailar bajo el sol Brillarás Mi pequeño ser de luz Volverás 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 De nuevo A ser Y me girasol Y me girasol Ponte de pie, secude el invierno Y alejate de sombras difíciles de escapar Dime girasol Cuánto vas a tardar Hasta bailar bajo el sol ¿Qué onda gente del mundo y la tierra? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien Esta canción me encanta David Reis es un niño Que me encanta Desde las primeras canciones Que empecé a escuchar de él La verdad es que Ay Me capturó Salud Híjole Es un gran artista Espero que esta versión Semi amateur Les haya gustado Ya No tengo más que decir Les amo Suscríbanse Denle like Comenten Comenten aquí abajo Por favor Comenten Comenten Escriban Los amo Bye Bye